¡Qué verdes son, qué verdes son las hojas del abeto! ¡Qué verdes son, qué verdes son las hojas del abeto! ¡En Navidad qué hermoso está con su brillar de luces mil! ¡Qué verdes son, qué verdes son las hojas del abeto! ¡Qué verdes son, qué verdes son las hojas del abeto! ¡Qué verdes son, qué verdes son las hojas del abeto! ¡Sus ramas siempre hay rosas son, su aroma es encantador! ¡Qué verdes son, qué verdes son las hojas del abeto! ¡Qué verdes son, qué verdes son las hojas del abeto! ¡Qué verdes son, qué verdes son las hojas del abeto! ¡En Navidad qué hermoso está con su brillar de luces mil! ¡Qué verdes son, qué verdes son las hojas del abeto! ¡Qué verdes son, qué verdes son las hojas del abeto! ¡Qué verdes son las hojas del abeto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!